Yo asumo que tendríamos que tener un entendimiento pronto, pero ¿qué es lo que sucede? Yo ya lo he dicho en ocasiones anteriores o en años previos. El tema de la negociación del salario mínimo obviamente es importante, pero creo que tenemos que cambiar la forma en que vemos el salario mínimo. Y lo digo con todo el respeto, a los empresarios posiblemente no les va a gustar, pero ¿para qué sirve el salario mínimo? Para que todo el mundo saque la calculadora y diga, ah, esto es lo mínimo que tengo que pagar, eso es lo que voy a pagar. No, el salario mínimo tendría que ser un referente porque ya sabemos que el salario mínimo, como es mínimo, no ajusta para todo lo que la gente necesita y los parámetros que necesitamos y tenemos para que el salario sea competitivo tienen que partir de ese referente, pero todo mundo debería posible ganar más de eso. Pero claro, no me voy a quedar con ese sesgo nada más de que todos necesitan más dinero porque al final para poder darle más dinero a todo mundo necesitamos que la economía funcione de mejor manera, que haya más seguridad, que haya la posibilidad de que los productos se manejen adecuadamente, de que la gente sienta libertad de salir a un cine, a un bar, etc. Pero la gente está encerrada, la ciudad está muerta a partir de las 9 de la noche porque hay inseguridad, porque hay un montón de... Entonces hay tantas cosas que están concatenadas y unidas a ese tipo de cosas que el análisis que se tiene que hacer de toda esa situación es integral y tiene que enfocar todos esos elementos porque si no, no vamos a desarrollar una planta de desarrollo económico que es la que necesitamos para que haya un crecimiento económico y más empleo. Y tomando en cuenta esas dos variantes, tanto la situación de la economía nacional como la necesidad del pueblo hondureño, ¿cuánto, en qué porcentaje debería ser el aumento? ¿Podría ser parecido al 2009? Sí, mire, es que siempre nos vamos con el factor de lo que es el factor inflacionario y una serie de cosas, pero volvemos al tema, mire, el salario mínimo para los que desconocen parte de un factor que es la presunción de que en cada unidad familiar hay dos personas que ganan salario mínimo. Desde ahí que estamos diciendo que para que una familia subsista necesitamos que dos personas ganen salario mínimo, con lo cual estamos estableciendo que todos deberíamos ganar el doble si queremos subsistir, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos al tema. Pero, repito, eso es lo deseable. Lo posible es otra cosa porque si no desarrollamos la economía, ¿de dónde le voy a pagar un dinero que no tengo? Porque yo le puedo decir a la empresa, mire, tal cosa. Y claro, hago también la diferenciación. Hay empresas que tienen capitales enormes y que podrían pagar mejores salarios y no lo hacen porque no hay una debida regulación de esas cosas. Pero, por otro lado, usted tiene pequeños emprendedores a los cuales le aplica la ley igualito que le aplica a una empresa inmensa. Y entonces, ahí es donde no promocionamos el desarrollo de las pequeñas empresas porque siempre queremos apostar a que una empresa enorme es la que va a venir a resolver el problema cuando quizás, si le doy condiciones adecuadas a los pequeños empresarios y le doy ciertas condiciones para que no tengan tanta carga económica, en vez de tener una empresa que me desarrolle 30.000 empleos, puedo tener 100 empresitas pequeñas que me desarrollen 10 empleos y eso es multiplicador porque lo que necesito son empleos, no que estén empleados un montón en un solo sitio, ¿me explico? Es decir, al final yo creo que esto implica que necesitamos una mesa de diálogo real con una elaboración de políticas adecuadas con información fidedigna. ¿Qué pasa si yo voy donde el doctor y le digo, mire, vengo a que me dé una vitamina C porque tengo gripe y lo que tengo es cáncer? Me voy a morir porque me van a dar una vitaminita que no me va a curar del cáncer. Entonces, ¿qué quiero decir? Los problemas del país son tan complejos que se necesita un análisis muy exhaustivo con todos los sectores que tienen participación en la actividad económica del país para que juntos se planteen las soluciones integrales que se necesitan porque un problema integral necesita una solución integral, no una solución aislada.